Por la ventana De tren que corre y que me lleva lejos de ti Voy evocando dulces momentos de nuestro amor Pa, 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 pa Sigo observando como se aleja Y la distancia no tiene finca Cada paisaje o cada nube me trae a ti Pa, 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 pa Mientras la lluvia comienza ahora a caer Cerca de mí por la ventana Corren las gotas como mis lágrimas de pan El tren prosigue, corre que corre Pero mis ojos fijos están en la ventana Donde dijiste adiós Por la ventana del tren que corre lejos de ti Por la ventana del tren que corre lejos de ti Por la ventana del tren que corre lejos de ti Por la ventana del tren que corre lejos de ti